Dios bendice especialmente a quien ve este video por dos razones muy especiales. Primero porque usted, como todos nosotros, está buscando más bien a Dios, no a las personas, no a los seres humanos que tanto nos fallan, que tantas desilusiones nos causan, sino a Dios. Y segundo, porque justamente este es el punto de encuentro de muchos devotos del Sagrado Corazón de Jesús, que lo que están buscando es beber de ese pozo infinito de misericordia, de amor, que es el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Por eso justamente vamos a hablar con sus devotos, vamos a leer algunos muy interesantes comentarios que nos acaban de mandar y decir siempre que Dios bendiga a quien ve este video. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. La idea era justamente esa, comenzar con un muy interesante comentario que nos deja doña Briseida Vargas Pérez, desde Bogotá, que dice justamente eso, que Dios bendiga a este canal a quien ve estos videos, porque nos acercan más al Sagrado Corazón de Jesús y eso es literalmente la idea de este canal. Es el canal del Sagrado Corazón de Jesús, es decir, es simplemente un canal que lo conecta a usted, que está viendo esto exactamente con el Sagrado Corazón de Jesús, para que él, el mismo Corazón de Jesús, le dé alguna gracia que usted está buscando. Por eso que muchas personas nos han escrito para dentro de los comentarios de los últimos videos y yo le pido, para comenzar siempre, que igual ponga sus comentarios aquí debajo de este video, que ponga cómo le parece el apostolado que se puede hacer, qué es lo que se puede hacer adicionalmente y denle un like a este video. Adicionalmente, por favor, no se olvide que usted puede inscribirse en la misa de este día viernes, muy sencillo, haciendo clic en el botón rojo que está aquí, debajo de este video, que dice suscribirse. Solamente usted hace ahí, activa la campana que está a la derecha y automáticamente queda inscrito dentro de la misa de este día viernes. Otra manera es compartiendo este video con al menos cinco personas. Pero yo no quiero llevarme mucho tiempo porque realmente lo más interesante son los comentarios que tengo aquí y que me parecen increíbles, sobre todo por la forma en que como toda Iberoamérica nos conectamos alrededor del corazón de Jesús. Esa es la verdadera patria grande que dicen algunas personas. Este, por ejemplo, el primero es el comentario de doña Briseida Vargas Pérez, que dice que Dios bendiga a quien ve este canal, que Dios los bendiga muy especialmente a todos los voluntarios del Sagrado Corazón de Jesús. Le hablo desde Bogotá, Colombia, y le pido por favor orar por mi hija, Yolima, para que el Sagrado Corazón de Jesús le regale un muy buen empleo, que nos aleje del comunismo al mundo entero. Dice, perfecto, señora Briseida, muy, muy bien. Dios bendito, qué suerte tiene su hija Yolima de tener una madre así devota del corazón de Jesús. Y le tengo una muy buena noticia a doña Briseida, ojalá esté viendo este video, que llegó al lugar adecuado. No somos, no somos una agencia de empleo, pero le cuento que durante toda la pandemia, y quien suele ver los videos seguido, sabe que una de las gracias que más nos comentan es que personas han conseguido empleo. Yo siempre cuento el caso de una persona que ahora es muy amiga nuestra, Cristian se llama del Oriente Ecuatoriano de la Amazonía, que generalmente es un lugar, no es de los más ricos del Ecuador, pues, que llamó y dijo, yo quiero ayudar al corazón de Jesús, pero no tengo trabajo. Pero, ¿sabe qué? Voy a sacar de donde pueda y voy a ayudar al corazón de Jesús. A las dos semanas nos llamó a, digamos, a ayudar un poco más, porque había conseguido un empleo, a las dos semanas. Y hay una cantidad, una cantidad de milagros en esa línea, así que, señora Briseida, pedirle al corazón de Jesús es lo correcto. Dios la bendiga. Tenemos también aquí, dice, este es un comentario de la señora Tatiana Andrade. Dice, protege el sagrado corazón de Jesús al Ecuador, líbranos, ah, mire, está muy bien definido, líbranos de los gobiernos populistas, socialistas y comunistas, que reaccione el pueblo, el verdadero pueblo, ¿no es cierto, señora Tatiana? Señora Tatiana, eso es tal cual así, que nos libre del populismo, el socialismo y el comunismo, que son a la larga tres formas que degradan la sociedad y que más bien se alejan de lo que como ideal deberíamos buscar para el sagrado corazón de Jesús. Es muy cierto, porque además el populismo, generalmente, que igual todas estas tendencias están entrelazadas ahí, tiende sobre todo a buscar el vicio de las personas, es decir, a conectarse con su parte mala. Generalmente el populismo no busca sacar las virtudes, no le parece, no se olvide poner aquí en sus comentarios qué le parece. Pero es por eso que realmente tenemos que pedirle una protección especial al sagrado corazón de Jesús en esa línea. Tengo acá también otro comentario de doña Marlene Macías. Dice que el sagrado corazón de Jesús nos ilumine para elegir a nuestro presidente ecuatoriano. Usted no escribe desde Ecuador, por tanto, señora Marlene, porque las elecciones aquí fueron este domingo justamente y hasta ahora no sabemos qué va a pasar con la segunda vuelta, al menos no a la hora que esté grabando este video. Dice que es una persona de buen corazón y sobre todo creyente y de mucha fe, desde la concordia. Ah, wow. Bueno, aquí hay un sector que se llama la concordia. No sé si me está escribiendo de ahí, doña Marlene. Mi nombre es Marlene Macías y quisiera tener la medalla milagrosa. Dice, está excelente. Mire, señora Marlene, no se olviden que usted puede llamar. Voy a poner acá los números. Deme un segundo. A ver, aquí está. Sí, mire, estos son los números. Aquí están en pantalla. Usted puede llamar a los números que aparecen aquí abajo y puede pedir esta medalla que está aquí. Todavía nos quedan algunas. Ya no son muchas. Déjenme ver si se... Ah, ahí quedó, mire. Son realmente muy bonitas. Están muy bien acuñadas. Y vale enteramente la pena, ¿sabe? Yo le recomiendo mucho. Por favor, llame a los números que están aquí abajo y pida su medalla. Y recuerde, señora Marlene, que la medalla tiene un costo. Si usted ve por primera vez este canal, me va a decir, pero ¿qué le pasa a este hombre? Tiene un costo. Y pedimos estrictamente que se pague. ¿Usted sabe cuál costo es? Tres Avemarías, ¿no es cierto? Por las familias del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué alguien le está regalando a ustedes esta medalla? Cubriendo los gastos de envío, cubriendo los gastos del soporte, de la importación. Al avión no se le puede pagar con Avemarías. Es decir, realmente es este grupo de personas, del grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús quien permite mandar este material. Y, de hecho, les cuento que tenemos ya preparando una sorpresa que se ha atrasado por todo este tema de la pandemia, pero es una sorpresa. De hecho, ahorita la estoy viendo. Ya van a ver. Muero de ganas por ya enviar el próximo paquete porque las familias del Sagrado Corazón de Jesús siempre reciben gratuitamente todo el material que nosotros sacamos. Así que ya muero de ganas por mandarles el siguiente recuerdo, el siguiente regalo del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, tengo aquí también el mensaje. Dios la bendiga y gracias, señora Marlene. Es el mensaje, dice de Renato Florbar de Rama. Dice, el Sagrado Corazón de Jesús nos salvará de que mi querido Ecuador caiga en esas manos, en estas elecciones en manos del comunismo. Mire, señor Renato, usted toca un tema delicado. Hasta ahorita, como va las cosas en Ecuador, quienes nos ven de afuera, les cuento, no es un noticiero, para ponerlo en contexto, que ahorita la situación está bastante complicada. Parece, no hay propiamente una opción para nosotros por la única persona que tenemos campañas por un candidato que diga voy a consagrar el país al Sagrado Corazón de Jesús. No hay nada ni del cerca, ni de lejos más bien, aquí en Ecuador. Y aparentemente, al momento en que grabo este video, la vuelta va a ser entre dos personas de izquierda. Qué duro, señor Renato, pensar en eso, decir, bueno, entonces, ¿qué pasó? El Ecuador falló, el Ecuador es de izquierda, somos una minoría. Mire, no creo que seamos una minoría, los conservadores, los católicos, digamos, conservadores en el buen sentido de la palabra, en Ecuador. Pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que no importa si somos pocos o muchos, la verdad no pide fuerza. Y nosotros sabemos que el Sagrado Corazón de Jesús es en el fondo la respuesta a todas las crisis morales que tiene este país. Si viene una vocación santa que ayude a sacar este país, y usted sabe perfectamente que no hablo solo del Ecuador, porque todos nuestros países, de México, sobre todo, hablo de habla hispana y bueno, y Estados Unidos en buena parte, pero sobre todo de México, a la punta de Chile, la solución tiene nombre y apellido. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, porque somos un continente católico, Brasil por supuesto también, pero hablo sobre todo de todos quienes formamos y fuimos parte de esa España católica donde prometió nuestro Señor Jesucristo reinar de una manera muy especial. Sobre todo lo digo por eso. Entonces, es el corazón de Jesús quien nos tiene que sacar de esto, Señor Renato, y no confiemos en personas, en humanos, pero en políticos, porque ahí sí que vamos a pasar un mal rato. Muchísimas gracias y recemos realmente, Señor Renato, para que el corazón de Jesús sea la solución. Tengo acá otro mensaje de nuestra amiga, varias veces, acá tenemos un voluntario, nos ayuda sacando los comentarios así más, que interactúan más, por eso usted puede poner acá el suyo para tomarlo también y contestarlo. Y siempre se le salía acá, doña Cristina Román, que dice, danos sabiduría suficiente para hacer una buena elección. Dios nos guíe y guarde a los políticos, tal cual. Es muy, muy bien dicho así. También Don Johnny Eduard Plaza Calderón dice, sagrado corazón de Jesús, líbranos de la corrupción, del comunismo, de la ideología de género y del aborto. Muy, muy cierto. Ahí sobre todo esperemos que quien gane las elecciones tenga una línea alejada de esas. Y si tiene esa línea, pues a luchar, no armadamente, yo no tengo armas, bueno, mentira, sí tengo un arma, pero para que no me saquen del contexto, aquí está. Es la medalla milagrosa y es nuestra señora. Las armas espirituales son las que más nos valen en este combate. Mire, qué interesante. De este, es un amigo, no sé de dónde, aparece en los comentarios Babaji Forever, o Babaji Forever, que nos pone, mire, ecuatorianos, tengan cuidado por quién votarán el domingo 7 de febrero, que fue justamente este domingo. Cuidado les pasa lo que pasó en Bolivia. Solo vean lo que está pasando en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. Es así, querido amigo, querida amiga, porque hay que darse cuenta lo que dice nuestra señora en Fátima, en el buen suceso, los errores de Rusia se esparcirán sobre el mundo y muchas naciones desaparecerán. Qué dolor, qué dolor, pero eso es, para nosotros acordarnos con tranquilidad, con confianza, que la respuesta es siempre el Sagrado Corazón de Jesús y María Sánchez. Bien, tengo un mensaje, me dice AMB, no sé quién sea, pero es de México. ¿Cómo sé que es de México? Porque dice que viva México. Está súper bien, los mexicanos están orgullosos de su tierra. Está fabuloso. Sagrado Corazón de Jesús, por favor, que en México no se legalice el aborto, no lo conviertan, no lo conviertan en comunista y que en las próximas elecciones no triunfe, dice un gobierno que sea corrupto y que sea comunista. Por el fin de la pandemia y por los enfermos, que viva México y la guadalupana, ¿no es cierto? Querido amigo, querida amiga, es totalmente cierto. Nuestros países tienen una protección especial, ¿sabe? Y debemos rezar para que se vuelva efectiva. Por eso es que nosotros procuramos hacer todas las campañas que podemos, en este caso, con las medallas que todavía nos quedan, que espero pueda pedir a los... Voy a dejar aquí abajo los números para que usted se acuerde que los puede pedir. Pero en realidad tenemos que hacer mucho y mucho apostolado porque esto es lo que más hace falta realmente en nuestras naciones. Tengo acá otro mensaje de Colombia, dice, de Amanda Bedoya. Buenas tardes, yo soy colombiana. Quiero pedirles mucha oración porque mi país, que fue de los primeros consagrados al sagrado corazón de Jesús, eso fue tal cual. Luego, con la constitución política de mil ochocientos, de mil novecientos noventa y uno, vino la libertad de cultos, lo cual ha influido mucho en la frialdad de la fe católica. Y eso es verdad, ¿sabe? Aquí pasó igual, solo que lastimosamente en Ecuador un proceso anterior, imagínese, eso fue más o menos en mil novecientos seis, mil novecientos seis, más o menos, que se estableció la libertad de cultos y se comenzó a relativizar todo porque, digamos, nosotros católicos tenemos convicción de que nuestra religión es la verdadera. Dice nuestro Señor Jesucristo, nadie llega al Padre si no es a través mío. Entonces, es necesario que en países católicos eso se reconozca, pero mucho ha cambiado de aquellos tiempos hasta acá, Sin embargo, señora Amanda, todo eso deberá ser restaurado con toda, con toda seguridad. Bueno, voy corriendo un poco para que no se me queden aquí más los comentarios que tengo pendientes. Aquí tengo un un mensaje de Mary, dice, buenos días, don Cristian, soy Mary, Ave María Purísima, señora Mary. Dice, saludos, yo lloro profundamente al darme cuenta lo que hacía cuando votaba y por, por, cuando votaba por los candidatos y cuando por muchos años di mi voto a abortistas que le abrieron la puerta al nuevo orden mundial. No nos dice aquí de qué país es, si usted nos ve, señora Mary, nos comenta, por favor. Y ahora gracias al sagrado corazón de Jesús he emprendido mi proceso de conversión y señora Mary, usted nos da a nosotros el gusto, el honor de acompañarle en eso. Acompáñenos video a video, conéctese, comparta, suscríbase, ponga acá sus comentarios y no se olvide ponernos desde dónde nos escribe porque una cosa es importantísima saber, nosotros ya nos convencimos de eso. Este canal, yo ahorita estoy haciendo este video desde Ecuador, pero este canal ya no es ecuatoriano en sí. Este canal es también de México, es también de Colombia, es también de Argentina, es también de Nicaragua, es también de Honduras, es también de Chile, es de todos los lugares donde le quieran abrir la puerta al corazón de Jesús, de todos los lugares. y qué maravilla que ahí, que de Ecuador podamos hacer algo y que en algunos lados esto se replique porque el sagrado corazón de Jesús necesita urgentemente que reparen todas las afrentas que hacen contra él y a eso estamos llamados todos los hispanoamericanos, realmente, que aquí el sagrado corazón de Jesús y la Virgen Guadalupana brillan de una manera muy especial. Así que, señora Mary, gracias por contarnos esto y saber que usted va en la línea del sagrado corazón de Jesús. Tengo, déjeme ver, tres comentarios más y otro mexicano, porque sé que es mexicano porque dice que viva Cristo Rey y que viva México. Está perfecto. Señora Sandra, a ti, oh sacratísimo corazón de Jesús, consagramos nuestra patria y te rogamos por la conversión de nuestros gobernantes, legisladores, ministros de justicia y ciudadanos. Viva Cristo Rey en mi corazón, en mi casa, en mi patria, en todo el mundo entero. Amén. Y le salió una muy, una que bonita proclama la suya, señora Sandra Lugo. Dice, que viva México, que viva Cristo Rey, que viva en mi casa, en mi patria y en todo el mundo. Es así. Es justo lo que decía hace un minuto. El sagrado corazón de Jesús tiene que reinar en todo el mundo. Nada menos. Por ahí le doy una pista de la sorpresa que ya tenemos. Bueno, Doña Dolores Velarde dice urgente a los habitantes del Ecuador que el sagrado corazón de Jesús a la hora de votar que los ilumine por el triunfo de la iglesia católica. Maravilloso, señora Dolores. Son los deseos desde Guadalajara, Jalisco. Qué maravilla. ¿Cómo se dice? Bueno, ustedes saben perfectamente que yo estoy aprendiendo mexicano ya. Ahí escuché cómo es el gentilicio de Jalisco jalisciense, creo, ¿no? Bueno, ahí usted me pone en los comentarios porque hay esa linda canción de los cristeros que dice soy jalisciense de la ciencia. Una cosa así lo leí y me pareció encantador. Así que muchos saludos a Jalisco, a Guadalajara. Muchísimas gracias por sus buenos saludos y todos. Recen ustedes, por favor, por nosotros que nosotros rezamos por ustedes y recemos todos porque como decía el santo padre Pío, solo quien reza mucho se salva. Quien reza poco está en peligro y quien no reza está perdido. Estoy en oración permanente por ustedes y ahora nosotros por usted, señora Dolores y en este momento la pongo en las intenciones de la misa y también de nuestro rosario diario. Felicidades por el programa. A usted, señora Dolores, que hace posible hacer esto. Doña Rafaela, ay, por cierto, para quienes nos ven de México, de Estados Unidos y de otros lugares, no se olvide que pueden ser parte del grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús y mire, de corazón le digo, si usted se queda, son pocos los que se quedan hasta el final del video. Si usted se queda aquí, pues ciertamente le interesó. Ayúdenos, ayúdenos a difundir más este mensaje. Pueda hacer clic en el primer botón azul que está debajo de este video y así usted es parte también del grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús mismo estando fuera de Ecuador, desde donde, desde México, desde Panamá, desde Estados Unidos, donde usted esté. Y usted tiene un beneficio grandioso, maravilloso, que es que su nombre y el de su familia quedan automáticamente en todos los viernes de todos, de todo el año entero. Y es del siguiente también, mientras usted esté en el grupo de familias del corazón de Jesús. Dese cuenta qué maravilloso es tener la gracia de una misa en estas circunstancias tan difíciles. Y está aquí, mire, el botón, el primer enlace que está aquí debajo de este video. Ahí está, para que usted y su familia tengan esas gracias. Y el último, que bueno, en fin, generalmente estos videos duran más de 20 y voy a dejar de hacer estos comentarios porque si no, no acabamos, de doña Rafaela Álvarez que nos dice, sagrado corazón de Jesús ilumina y llénanos de sabiduría para las elecciones. Por un presidente lleno y entregado al sagrado corazón de Jesús. Señora Rafaela, yo tengo fervientemente el mismo deseo suyo. Parece, parece que no hay candidatos que cumplan con eso, pero lo que sí le puedo jurar y con toda la confianza del mundo, empeñando mi palabra, porque en el fondo es la promesa de nuestro Señor. Si ahorita no hay candidatos que respeten y quieran el sagrado corazón de Jesús, tal vez no en Ecuador, ni en México, ni en Panamá, ni en Colombia, ni en Argentina, sí lo sabrá y llegarán con sus oraciones. Todos tenemos que saber eso. Bueno, les agradezco muchísimo, no se olvide acá, están los números aquí debajo para llamar a pedir su medalla milagrosa y también puede usted unirse al grupo de familias del corazón de Jesús en el primer enlace en azul debajo de este video. Que la Virgen Santísima le bendiga de manera muy, muy especial, como siempre terminamos diciendo que viva Cristo Rey y ya que estamos en este periodo electoral tan complicado, corazón del Salvador, salva, salva al Ecuador y al mundo entero. no se olvide que si usted todavía no se ha suscrito lo puede hacer en esta imagen de aquí. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!